Nos encontramos en la ciudad de Iquitos, específicamente en el Estadio Max Agustín, donde la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú dará inicio a la Gira Bicentenario. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Acompáñen! La Gira Bicentenario son parte del Programa Cultural Académico de la Agenda de Conmemoración por nuestros 200 años, que lidera el Proyecto Especial Bicentenario, que en articulación con el Ministerio de Cultura, específicamente con la Dirección de Elencos Nacionales, proyectamos recorrer con nuestro ballet, nuestra sinfónica, el coro nacional y el folclor, todo el país de aquí al 2021. Decidimos comenzar por Iquitos porque es el reto más grande, la logística de traer a la sinfónica 75 músicos, los instrumentos y hacer una convocatoria tan amplia, era el reto más grande, así que hemos decidido eso, hacerlo a lo grande aquí en Iquitos. Ministro, buenas noches. La Orquesta Sinfónica Nacional da inicio hoy en las giras bicentenario. La Orquesta Sinfónica Nacional llega por primera vez a Iquitos, esto ha sido un desplazamiento único, probablemente uno de los más complejos que hemos tenido en mucho tiempo, para traer música sinfónica a esta región del Perú. La idea es que la gente pueda vivir en primera persona, la experiencia de poder tener este tipo de calidad de espectáculos, que generalmente solamente los asociamos con el Gran Teatro en Lima, ahora lo vamos a poder tener en otras regiones. Lo que queremos es que la gente se compenetre con lo que se está representando. ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció el evento? Excelente, una experiencia extraordinaria. Algo único que en Iquitos nos ha gustado muchísimo, venía en familia, amigos, excelente, nos ha gustado mucho. Ha sido un éxito total porque digo que ha tenido la aceptación de la población loretana. Es un honor, ¿no? Para Loreto, para Iquitos que hayan traído tremendo orquesta sinfónica. Sí, excelente. Y así fue la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional. Nos vemos la siguiente semana en Cajamarca. El Perú es sus culturas. Gobierno del Perú, el Perú primero.